Muy bien, entonces hemos comprendido cuál es la aplicación de un dieléctrico en un condensador. Por ejemplo, sabemos que el dieléctrico de por sí va a cambiar las disposiciones, ya sea la fuente de voltaje, la diferencia de potencial, el campo eléctrico y también la capacidad eléctrica. Pero hay un pequeño detalle, si todo eso se modifica, o sea, se modifica la diferencia de potencial, se modifica el campo eléctrico y se modifica la capacidad, ¿también se modificará la carga? Claro que sí. Viendo entonces, mediante una disposición atómica de lo que está pasando, o sea, de repente un cálculo minucioso que podemos hacer en el interior del dieléctrico, podemos observar de que la carga cambiará radicalmente. O sea, por ejemplo, vamos a tener una carga Q, por ejemplo, la cual se llamaría la carga libre, o sea, la carga sin el condensador, ¿no? Ponemos acá simplemente carga libre. Claro que sí. Y ponemos, por ejemplo, Q' a otro tipo de carga, la cual se va a encontrar, en este caso, expuesta debido al condensador con dieléctrico. O sea, este condensador, al tener un dieléctrico, va a inducir una carga. Es por eso que a esta carga le llamaremos carga inducida. ¿Debido a quién? Debido al condensador, tal y como lo puedes observar ahí. ¿Te acuerdas, señor? Entonces tenemos la carga libre, la cual se dispone sin el condensador, y la carga inducida debido al condensador. Bueno, pero esto, ¿sabes qué? Esto me hace pensar en algo. Me hace pensar en una famosa ley. Y no sé si tú te recordarás. O sea, mira, entre la carga libre y la carga inducida, va a haber una carga generada, obviamente, en una superficie. Claro, porque lógicamente si tenemos carga libre, o sea, carga sin condensador y carga inducida en el condensador, quiere decir que en la superficie se formará una carga, que representaría la diferencia de las dos. Ah, ya. O sea, a ver, más o menos por acá te voy a demostrar. Q menos Q' representaría la carga en la superficie. La carga que se ha dispuesto en la superficie atómicamente. Pero esa carga, con respecto a ver si recuerdas, con respecto a la permitividad, ¿recuerdas aquel igual? ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hecho eso ahí. Sí, eso hemos hecho. En nuestro tema, ¿te acuerdas de potencial eléctrico? Habíamos hablado acerca de eso, y de campo eléctrico también. La ley de Gauss. Claro que sí. La ley de Gauss te habla acerca de la carga acumulada, la carga que se acumula en una superficie, sobre la permitividad eléctrica. ¿A qué da igual eso según la ley de Gauss? Al flujo eléctrico, por supuesto, muy bien. Entonces, ¿será igual al flujo eléctrico que era la integral del campo eléctrico, lógicamente, por el diferencial de área? Pero, como el campo eléctrico es uniforme en todo punto, y el área también es constante, ¿qué quiere decir que es igual a E por A nada más? Claro que sí. Esto de acá vendría a ser eso. E por A nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien pensado, muy bien pensado. Claro que sí. Entonces, es algo que se nos viene bastante a la mente. ¿Te das cuenta, si no? Es algo que ya nosotros le estamos observando de por sí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ya ha definido esa parte, ya ha observado esa parte. Mira, vamos a hacer lo siguiente como para poder seguirte demostrando cómo se calcularía de repente la carga inducida. No quiero el campo eléctrico. Entonces, ¿sabe qué? Lo voy a multiplicar por D, que es la distancia entre las placas, y lo divido entre D también. Pero dime, este E por este D, ¿sabe a qué es igual? Claro, ese E por D es el potencial, es la diferencia de potencial, la caída de tensión. Multiplicado por A entre D. Claro que sí. ¿Te das cuenta ya, no? Multiplicado por A entre D. Ya, pero ¿recuerdas a qué es igual la capacidad de un condensador con D eléctrico? La capacidad de un condensador con D eléctrico viene a ser igual a K por Epsilon sub cero, permitibilidad eléctrica, multiplicado por A sobre D. Claro, perfecto. ¿Qué te parece si esto de acá lo paso a dividir? Porque obviamente esto de acá es algo que ya he visto anteriormente. Con capacidad de un condensador con D eléctrico, lo paso a dividir. Y esto de acá que tú estás viendo lo voy a reemplazar acá. Ah, muy bien, muy inteligente, mira, ¿no? Claro, esto es entonces la diferencia de potencial multiplicado por C sobre K por Epsilon sub cero. ¿Te das cuenta? Estamos reemplazando nada más, no es nada del otro mundo. Pero ojo, mira, mira, señor, mira, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es eso? A ver, dime tú si la has visto. ¿Qué cosa es eso? Esto de acá no es nada más, ni nada menos que la carga, oye, la carga, claro que sí, eso de ahí es la carga. ¿Te das cuenta, señor, no? La carga libre. Ah, ya, o sea, quiere decir entonces que nosotros representamos esto de acá simplemente como la carga libre, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces, dado eso, dado lo que tú estás viendo como carga libre, simplemente lo vamos a sustituir así, mira. Observa lo siguiente. Sería Q menos Q prima, que es la carga inducida, sobre la permitividad, sería igual a la carga sobre, bueno, esto de acá sería K por la permitividad. Muy bien. Se me va la permitividad con la permitividad. Y me va a quedar esto acá al otro lado restando, a ver, a ver, vamos a poner acá. Decimos entonces, la carga menos la carga sobre la constante dieléctrica, esto manda al otro lado, y la carga inducida. Factorizo, entonces, Q por 1 menos 1 sobre K, será igual a la carga inducida. Ah, muy bien, mira, date cuenta que la carga inducida se encuentra en función de la carga libre, por supuesto, y solamente la constante dieléctrica es la que me soluciona el problemita. ¿Te das cuenta? Entonces es algo sumamente sencillo y sumamente fácil, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si más o menos eso es lo que hacemos allá? Y diremos, la carga inducida, entonces, es igual a quién? A la carga libre del condensador, y esto multiplicado por 1 menos la inversa de la constante dieléctrica. Muy bien. Esta, entonces, sería mi formulita para poder calcular la carga inducida en un condensador dieléctrico, tal y como lo puedes observar. Claro que sí. Muy bien, entonces, de ahora en adelante, para poder calcular la carga inducida, simplemente lo único que voy a hacer es aplicar la fórmula que tú estás observando, que lógicamente yo ya te demostré y tú ya no vas a hacer nuevamente esto, bueno, porque es una demostración, simplemente de frente aplicarás. La carga inducida está en función de la carga libre, o sea, la carga libre del condensador. Muy bien. Entonces, vamos a ver un pequeño problema como para poder observar y aplicar lo que ya hemos visto ahí. Un condensador se conecta a una fuente de 80 voltios y presenta una carga de 40 microcoulombs. Al colocar un dieléctrico, el voltaje disminuye a 50 voltios. Calcular la carga inducida. Muy bien, entonces vamos a calcular la carga que se va a inducir debido, obviamente, al dieléctrico colocado en el condensador. Muy bien, entonces de inmediato observaremos eso, lo que estamos dando acá en el problema. Simplemente nosotros diremos, mira, observa lo siguiente. La fuente de voltaje inicial que nos dan ahí vendría a ser 80 voltios. Entonces pongo, la fuente inicial de voltaje es igual a 80 voltios. Muy bien, en la resolución. Y luego, ¿qué decimos ahí? A ver, a ver, a ver. Dice, y presenta una carga de 40 microcoulombs. Esta sería mi carga libre. 40 microcoulombs. Muy bien. Al colocar un dieléctrico, el voltaje disminuye a 50 voltios. O sea, el voltaje ahora, luego con dieléctrico, sería 50 voltios. Y nos están pidiendo calcular la carga inducida. O sea, ¿cuál sería la carga inducida? Muy bien. Vamos a desarrollar ese problema. Totalmente sencillo. Simplemente lo primero que hacemos es calcular la constante dieléctrica. Entonces le decimos, calculamos, ojo, calculamos la constante dieléctrica. Ya. Eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Vamos a simplemente calcular la constante dieléctrica. Entonces, inmediatamente iremos nosotros, calculando la constante dieléctrica. Lo que vamos a hacer es que esta constante dieléctrica es igual a quién. A ver, ¿a quién es igual? A la diferencia de potencial al inicio sobre la diferencia de potencial final. O sea, sería 80 voltios sobre 50 voltios. Muy bien. Acá inmediatamente se nos van las bolitas. Claro que sí. ¿Y qué quedará? ¿Cuánto? A ver, a ver, ¿cuánto es eso? 1,6. Muy bien. Esa sería entonces la constante dieléctrica en primer lugar. Bueno, entonces digo, mi constante dieléctrica es 1,6. Valor adimensional, por si acaso, no tiene unidades. Mucho cuidado en esa parte. Hay que tener bastante cuidado. Ahora sí, calculamos la carga inducida. Entonces decimos, calculando la carga inducida. Vamos a calcular inmediatamente dicha carga inducida. Así de esta manera el mismo entonces. La carga inducida se va a calcular como el producto de la carga libre multiplicado por 1 menos ¿quién? A ver, ¿menos quién? Claro. Menos la inversa. ¿La inversa de quién? De la constante dieléctrica. Por supuesto. O sea, la carga libre era de 40 microcoulo. O sea, sería 40 por 1 menos la inversa de quién? A ver. De la constante dieléctrica, ¿no? La constante dieléctrica va a ir 1,6. Claro que sí. Eso sería entonces ese valor. Tal y como lo puedes observar ahí en el problema. Ahora, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora, ahora la cantidad de carga inducida que vamos a calcular en este momento será igual. A ver, ¿ah? Sería simplemente dividir en este caso 1 entre 1,6, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser ese cálculo? 1 entre 1,6. O también puedes trabajarla en forma fraccionaria si tú deseas, ¿ah? Por ejemplo, si yo multiplico por 5 arriba y por 5 abajo, entonces tendría yo 40 por 1 menos por 5 arriba, 5. Sobre por 5 abajo, 8. Y eso es 40 por, así es, 8 por 1, 8. Menos 3, menos 5, 3. Sobre 8. Y luego inmediatamente simplifico, mira, observa. Octava 1, octava 5. Muy bien, entonces la carga inducida será igual a 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3, ah? 15. 15 microcoulo. Esa sería entonces la respuesta, ojo, de mi problemita. Totalmente sencillo e interesante. Muy bien, entonces, ¿dónde estaría la respuesta ahí? A ver, a ver. Ah, muy bien. Acá, de esta manera. Sería entonces la B. La B de burrito. Claro que sí. Muy bien, entonces ya hemos observado nosotros, ¿cómo hemos calculado entonces la carga inducida de acuerdo a la forma que ya te demostré ya anteriormente, no? Entonces, para los problemas posteriores donde te pidan carga inducida, tú ya sabes que puedes hacerlo de esta manera. Claro, no va a haber ningún problema porque tú lo vas a hacer fácilmente con esta deducción lógica. Muy bien. Entonces, a seguir repasando.